¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene el cereal niños, ahí viene el cereal y ahí viene la leche también. Ahí viene el cereal, miren para que coman. Le dan duro el cereal ustedes. Ahí viene la leche. Ahí está la leche. Ay, doña Micaela no tendrá como un baño para ponerle sus verduras. ¿Bien? Por favor, señor. Por favor, disculpe. Aquí vienen las santitas. Chanita. Sí, las verduras, pero ahorita las vamos a colocar en el baño. Ahí está bien. Está bien, gracias. Mechuga. Ahí le dice a tu mamá que ahí vienen verduras. No, aquí vienen muchos de los cobrillos, déjense su bebé. Me dañe a tocar la cebolla. El cetone. Donde es la cebolla y el ajo o verdura así que esté mojada. A Tony le da cosa tocar, no sé por qué. Papas, cilantro, hierbabuena. Aquí viene, aquí viene pollito. Oh, sí, ese pollo, no sé si lo puedan guardar o ponerla. Le voy a echar en la red. Para que no se vaya. Ajá, le voy a echar todo lo que es. Un remolacha. Vienen tres libras de pollo, ahí para doña Micaela. Tiene whisky, pepino. Qué gran pepino ese. Tu maíz no está grande. Ajá. Pero y está caro. Sí, toda la verdura está caro. Toda. Bueno, ahí está. Eso lo mandó Griselda Román. Chanita, te vamos... Trégale esta a la Chanita, pues. Cállate Chanita. ¡Ay, mamá! Cállate ahí, Tony. Son 260 que sale, le decís a tu mamá que para el maíz. O me hace favor usted decirle que para el maíz. A mí me voy a guardar 270. ¿60? Ajá, para el maíz. Hay que ir 100, 200, 50 y 10, 60. Entonces le dicen a su mamá que dejé los 260. Sí, él lo dice. Para que para el maíz. Oyeron? Para que ella compre su maíz. Sí, es cierto. Esto es de parte de Griselda Román. Ella le mandó sus víveres, la leche y todo. No sé si ustedes le quieran decir algo. Lástima que no encontramos hoy a doña Cael. Gracias por decir que nos mandó Griselda. Griselda. ¡Ay, se me quedó en la briga! ¿No vuelve? Gracias, Decile. Solo gracias, Decile. Gracias por decir que nos mandó. Gracias, Griselda por estos víveres que dio este objetivo. Gracias por apoyarlos. La verdad es que tratamos de venir cuando calculamos que ellos ya no tienen nada para que puedan tenerlo. de unos 15 días, por lo menos. Entonces, gracias a todos los que deseen apoyarles con comida. Se los voy a agradecer bastante. No olviden suscribirse al canal. Seguirnos en todas las redes sociales. Y hasta la próxima. Adiós, Charita. Adiós. Gracias. Adiós, Wilbert.